Hemos dejado fermentar un puñadito de hojas de romero, un puñadito o un sobre de clavos de olor, un puñadito de astillas de canela y una matica pequeñita, un cogollito pequeñito de ruda. Hemos dejado fermentar con 250 mililitros de vino blanco. Dejamos fermentar y miren cómo quedó esta fermentación espectacular. Y si ustedes la olieran, se darían cuenta de la medicina maravillosa que es esta fermentación. Miren lo que hace esto en su cuerpo. Primero que todo, va a evitar que usted pierda la memoria. Segundo, le va a eliminar dolores del cuerpo. Le va a bajar la azúcar en la sangre. Le va a controlar la mala circulación de la sangre que a partir de los 40 años comienza a hacer déficit en su organismo. Comienza a haber poca irrigación por la falta de deporte y consumir demasiadas harinas o consumir demasiada azúcar o demasiado colesterol, demasiadas grasas. Mire, tómese una copa tres veces al día y se dará cuenta.